Faso y merca, verde y blanca, dólares y cocaína, propone Protocolo para situaciones de hostigamiento laboral hacia las mujeres, hacia los varones no, solo hacia las mujeres Y bueno, y hay que incluir a los trabucodononzor también, ¿no? Consultorías para situaciones de violencia de género, también, solo para mujeres Creación de un espacio de lactancia materna, bueno, más que obvio, solo para mujeres A no ser que estés abriendo una sucursal de inseminación artificial Consultoría pre y post interrupción voluntaria del embarazo Imagino que un tipo no puede quedar embarazado, aunque hay algunos movimientos feministas